We belong to the earth, doesn't belong to us. Bastante oscuros, con unas botas altas, remera blanca con una camisa encima y una campera de cuero para terminar, con la cartera, obviamente. Hola, soy Lizana, hoy cargo una franelilla y una falda de Forever 21, cargo una chaqueta verde militar, una cartera Prada, los zapatos de alguna tienda casual de Miami. Y el desfile estuvo increíble, todos los diseñadores que pude ver hoy, los dos desfiles, muy buenos. Mi nombre es Priscila Crevo Capich y bueno, como pueden ver, tengo un look medio hippie chic, como quien dice. Está llegando la primavera, así que empiezan a salir los blancos, los colores, manteniendo todavía un poco el frío, por eso tengo medias. Pero tengo unas botas con flecos, que viene bastante, pulseras, haciendo juego con los aros, una camisola con vestidito, con encajes, que eso viene mucho. Y obviamente también lo que estuve viendo es que vienen mucho los colores, así que bueno, empezamos por el crudo y vamos a ver cómo llegamos al verano. Hola, soy Chantal y bueno, hoy tengo puesto unos aros de positivo, una charina de rapsodia, de color, que se viene para el verano. Un suéter de jazmín chevar y la pollerita también de jazmín chevar y unas botas de paruelo.